... Continuamos con todos ustedes y en este caso nos acompaña Rafael Aguirre. Rafael, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti por acompañarnos para hablar de un tema que hasta ahora ha dado bastante que hablar, sobre todo las últimas semanas, concretamente desde el día de final de año hasta hoy, y además que va a ser noticia también durante los próximos días, las próximas semanas, estamos hablando del caso de Diana Kerr, llegaba este final lamentable para la familia especialmente, pero además lamentado también por todos porque esperábamos que terminase de otra manera y ahora comienza realmente el trabajo duro, podemos decir, ya se ha realizado esa investigación, se llega a descubrir el cuerpo de Diana Kerr y ahora es cuando los padres tienen que enfrentarse al juicio por el asesinato de su hija con una serie de variantes que podemos encontrar dependiendo también de lo que vaya diciendo, en este caso pues el chicle, se conoce así, que es el asesino de Diana Kerr. Legalmente y sin perdernos demasiado, de una manera sencilla Rafael, para que todos podamos entendernos, vamos a hablar contigo de este caso porque cuando hay un caso tan mediático nos gusta saber tu opinión legal y en este caso pues vamos a hablar de Diana Kerr, ¿ante qué se va a enfrentar la familia? Sí, vamos a situarnos un segundo para que la gente pueda entender todo lo que hemos tenido hasta ahora y a dónde vamos a llegar. La primera parte que tuvimos durante dos años eran las investigaciones que la Guardia Civil iba realizando y ahí salieron supuestos acusados o supuestos sospechosos que la mayoría de comunicación pues en cierta medida iban filtrando. El día, a finales de año, intentando el chicle, intenta secuestrar a otra chica y a raíz de este intento de secuestro ya se pone todos los focos sobre él y se precipita o se acelera la operación. La Guardia Civil lo coge y lo pone a disposición judicial. Aquí hemos terminado prácticamente la labor de la Guardia Civil. Es cierto que ahora la Guardia Civil va a tener que realizar una serie de investigaciones, de pesquicias para descubrir en realidad todos aquellos puntos flacos que le han quedado. Y el chicle se enfrenta ante un tribunal, lo que consideramos el juez de instrucción. Este juez es el que ordena, ahora durante todo este procedimiento, ordena a la policía, a la Guardia Civil que recabe información y le hace, digamos, como que interroga al chicle y coge una primera visión de cómo va el procedimiento y luego se desarrolla, generalmente por otro juez, el procedimiento judicial teniendo en cuenta las investigaciones que ha llevado a cabo el juez de instrucción. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de instrucción. Por eso es muy importante, o por eso se hablaba tanto de si se podría demostrar o no si había sido violada o no, si había habido abusos sexuales, si había sido un accidente de tráfico, si había muerto estrangulada, porque todo eso que consiga certificar y averiguar el juez de instrucción nos va a influir para la pena que finalmente se le ponga a este individuo. Además, él sí lo ha reconocido y yo creo que no se merece otro nombre que no sea individuo. Y nos enfrentamos ante la tesitura del abogado, y aquí pido respeto para el gremio y el abogado que lo va a tener que defender. Todo el mundo tiene derecho a un juicio y tiene derecho a una defensa y tendrá que hacer y luchar por los principales y los mejores intereses para su cliente cuando muchas veces a él mismo, a este abogado, le podrá acostar. Y empieza un trámite de sufrimiento para la familia de Diana Kerr, y no solamente para ella, sino para la chica que estuvo a punto de ser víctima del chicle que ayer leía en prensa que había pedido por activo y por pasiva a los medios desplegados en Galicia que le dieran libertad. Porque tenían hasta guardia en su casa. ¿A qué nos enfrentamos, Amparo? Se enfrenta a la prisión permanente revisable si no se deroga. Incluso si se llega a derogar, ya no se le aplicaría. Se buscaría que era el equitativo A o la siguiente pena, más similar a la prisión permanente revisable, siempre y cuando no fuera más perjudicial. Esto es muy importante. Digo si no se deroga porque hoy venía leyendo una noticia de que se aprueba en el Parlamento la derogación de la prisión permanente revisable por los votos de todos los partidos, salvo el Partido Popular. La prisión permanente revisable se le condena, se regula en un artículo en el 32 del Código Penal y se le va a condenar a aquellas personas que cometen delitos muy graves como asesinatos, jefes de Estado, asesinatos de políticos, etc. El chicle se está enfrentando a esta pena de prisión. Él, en su estrategia de defensa, la basó en que había sido un accidente. ¿Por qué? Porque si hubiera conseguido demostrar, no se hubiera podido demostrar que la había estrangulado, hubiera sido un homicidio imprudente con omisión de ayuda de socorro. Esto quiere decir, un homicidio imprudente, yo mato a alguien sin querer. La omisión de ayuda de socorro es, oye, tengo que ayudar a alguien y no presto esta ayuda. Entonces, en un principio el chicle se enfrentaba a esas penas, que obviamente no le hubieran dado lugar a que estuviera toda su vida en la cárcel. Pero no, se ha demostrado que no, que fue un estrangulamiento, no se ha demostrado si hubo abusos sexuales o no, que hubiera servido para aumentar la pena. Aquí es cuando la gente dice, no, la han condenado a 250 años de prisión, porque han ido sumando, pero en realidad antiguamente no podía estar más de 40 años en la cárcel. Ahora la prisión permanente revisable es que a partir de X tiempo, si no recuerdo mal, no sé si son 15 o 20 años, te van revisando la pena y ya puedes salir a la cárcel. Que no implica que no salgas, sino que si te has reinsertado, saldrás a la calle, pero también te puedes tirar toda la vida en la cárcel. Y esta es la situación que tenemos ahora mismo. Yo creo que nos preguntamos, Amparo, y corrígeme si me equivoco, qué pasa con la mujer del chicle. Es que ahí quería también llegar, porque es cierto que esto daría para muchísimo tiempo de entrevista, sabemos que tenemos el tiempo justo para poder hablar de todo esto, por eso yo quería saber, ¿qué pasa con el tema de la mujer? Y otra pregunta también que, bueno, esa me la voy a dejar, a ver si me da tiempo a hacértela luego. Venga, vamos a ver con el tema de la mujer. ¿Qué es lo que pasa? A la mujer del chicle la imputaron, porque cuando se tomó por primera vez declaraciones a la mujer y al chicle, la mujer lo encubrió y dijo que el chicle había pasado toda esa tarde, todo ese día, con ella en casa. Entonces se la acusó por encubrimiento. No entiendo, sinceramente, no llego a entender muy bien el porqué, se ha retirado esa acusación. Hay quien dice que esta mujer está manipulada, que era maltratada, que está manipulada como aquellas mujeres que son maltratadas y aún así no denuncian a sus parejas, que está manipulada por el poder que aparentemente de persuasión tiene este individuo. Pero para mí debería ser imputada. Mintió y estuvo encubriendo a su marido. Y habrá que ver si además no fue una cooperante. Una cooperante necesaria. ¿Esto qué quiere decir? A ver si ella no tuvo que ver con que la depositara en un pozo, que le ayudara a que todo se hubiera desarrollado. Yo creo que la policía, la Guardia Civil ahora va a indagar en ello para ver si consiguen volver a imputarla o no. Pero por ahora parece que se va de rositas. Habrá que estudiar a fondo cuál es la situación real de la mujer. A lo mejor la mujer es una víctima más del chicle. ¿Por qué se admiten, Rafael, cambios de versiones? ¿Por qué puede decir primero que fue involuntario, después que no, después que si fue en un sitio, que si fue en otro, hasta que al final se descubre el cuerpo donde se descubre? ¿Por qué se puede cambiar la versión? Igual es la de verdad. Ahora, legalmente, un abogado, ¿cómo puede llegar a saber cuál puede ser real cuando se encuentra con una persona, por llamarla de alguna forma, como esta? No lo sabemos. Pero ya no solo en ámbito penal, en cualquier otro ámbito, cuando tú tienes al cliente delante, hay una relación de confianza. Y tienes que creer lo que el cliente te dice. Mira, la ley nos obliga a Amparo a decir la verdad ante el tribunal cuando somos testigos. Sí. Pero cuando nos están acusando a nosotros, la ley nos da derecho, tanto a nosotros como a nuestros familiares, a no declarar algo que nos pueda perjudicar. Es decir, nos da derecho a mentir en nuestro propio beneficio. Por eso están esos cambios de versiones. El chicle, en un principio, pensó que no lo iban a pillar y dijo que había sido un accidente. Cuando, por suerte o por desgracia, en este caso, más bien suerte por el procedimiento, el cuerpo se rescata y no se ha descompuesto porque estaba en un proceso natural de creación de jabón para que la gente lo entienda, porque salió la palabra y nadie lo entendía y era como que se estaba haciendo jabón en el cuerpo, un procedimiento natural. Eso dio facultad para que los forenses, los forenses son aquellas personas que investigan, aquellos médicos que investigan qué es lo que ha pasado, pudieran determinar una serie de circunstancias. Entre ellas, que fue estrangulada. No han podido determinar si fue violada o no porque no estaba el cuerpo en esas condiciones o no se pudieron encontrar, ha pasado casi un año, no pudieron encontrar restos de semen en el cuerpo de Diana Kerr. Entonces aquí ya, claro, yo, como le diría a mi cliente, obviamente, no puede decir que la he atropellado accidentalmente porque es que te lo van a dar a montar y te lo van a dar a montar no uno, sino probablemente dos y tres peritos. Pero asume que tuviste miedo, que dijiste que la atropellaste, pero que no, que te equivocaste, que la cogiste, la estrangulaste y la tiraste al pozo, que me parece que la defensa del chicle va en no, yo quería mantener relaciones con ella y ella no quería mantener relaciones conmigo, me asusté, la estrangulé, la maté sin darme cuenta y la tiré al pozo. Probablemente esa será la línea de defensa de este hombre. Salvo que las fuerzas puedan demostrar que fue violada. Mientras no se demuestre, no se da. Y Rafael, ya para terminar en un minuto, hemos visto que los padres de Diana se han unido con una sola acusación, sabemos que al estar separados ella tenía su abogado, él tenía el suyo y han decidido unirse en una sola acusación. Más positivo, más negativo, porque también se lleva así a cabo y en casos similares, cuando una pareja está separada, ¿puede ir cada uno con su abogado, aunque sea a pedir lo mismo o aunque sea a luchar contra lo mismo? Cada uno tiene derecho a que le represente a aquella persona con la que se siente identificada. Por eso muchas veces nos encontramos a la Fiscalía, que actúa en nombre del Estado, y nos encontramos a varios abogados que representan a varias partes, podrían haber ido con varias partes e incluso pedir cosas diferentes. Yo creo que no se han equivocado, que hay una mayor defensa, una mayor acusación, aquella que une a una familia que ha quedado destrozada, que estaba divorciada. No olvidemos que la hija menor fue hasta denunciada por su propia madre. Entonces una familia que se une con una causa, eso yo creo que da fuerza. Y sobre todo le da fuerza a la propia familia para poder seguir adelante. Para mí es una estrategia positiva. Probablemente habrán puesto un abogado que lo represente y el otro abogado, el del padre o el de la madre, pues participará en el procedimiento, pero no se sentará en sala para no crear esa sensación de desunión. Todos a la una vamos a ir mucho más fuerte. Yo creo que es una estrategia correcta. Rafael, lo tenemos que dejar aquí. Como te he dicho antes, nos encantaría seguir hablando contigo de este caso. De todas maneras, sabemos que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el caso de Diana Kerr, con el juicio de Diana Kerr. Y por supuesto te iremos preguntando todas las dudas legales, pero la semana que viene hay otro tema también que ha sorprendido, en este caso con menores de por medio, dos menores, tres ya implicados que han matado a una pareja de ancianos y será el que tratemos legalmente la semana que viene también contigo. Porque yo creo que el tema de los menores legalmente da para mucho, exactamente. Y además con un poquito más de tiempo la semana que viene. Bueno, pues les vamos a recordar a continuación cuáles son nuestras redes sociales, cuáles son las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros y regresamos porque nos vamos y de viaje. Estén atentos.